Oggi Canteamo no es un concurso de canto, es una presentación de alegría para el canto. Cada uno eligió su canción, es un idioma que nos identifica, con una identidad, que es común a todos. Me gusta cantar en italiano, canto hace mucho y me gustó mucho participar. Fue la primera vez que cantamos juntos en público y resulta una noche inolvidable. En el Teatro de Ingenieros Guay, que fue alguna vez la sociedad italiana fundada por los no nos nuestros. En el Teatro de Ingenieros Guay, que fue la primera vez que me gustó mucho y me gustó mucho y me gustó mucho y me gustó mucho. ¡Gracias! ¡Gracias!